Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 16 de Ratchet & Clank Y hoy chicos tenemos una carrera de tablas, espero que sea mejor que la primera carrera que tuvimos Pero bueno, ya sabéis, el episodio anterior lo tenéis abajo en la descripción, creo, junto con la lista de reproducciones Por si no lo habéis visto, lol, como acabo de conseguir cristales por la cara, ah mira estaban ahí escondidos Hoy tenemos carrera de tablas súper épica, o eso espero, para que este señor de aquí nos dé un olotraje Para poder infiltrarnos donde vive el malo Madlote En el episodio anterior nos pidió que, esto, en efecto, que sacasemos todo el agua de aquí para desbloquear el circuito de carreras Uh, tiene buena pinta, eh, con curvas y todo Y hoy vamos, obviamente, por si lo dudabais, a quedar los primeros Copa de bronce, venga Vamos a completar las tres, eh, tenedlo claro, no me acuerdo ni de cómo se jugaba Acelerar, saltar, turbo No me acuerdo cuál era el turbo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he frenado? Creo que he intentado hacer un truco sin querer Vale, preparados, turbo ¡Qué locura, qué guapo! ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¡Un atajo! Pero vamos, vamos a quedar primeros, chicos, así Ah, pues igual no, eh, porque me acaban de adelantar Pero cómo van tan rápido Se acaba de coger un atajo ¿Cómo es posible que no vaya yo el primero? Creo que me está pegando un mosquito en el brazo ¿Que voy en última? ¿Pero qué me cuentas? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo es posible que vaya yo el último? Pero es imposible ¿Pero que estamos en la copa de bronce y me están partiendo la cara? Nos hemos puesto en cabeza, eh Solo hay que aguantar esta posición Esta es la copa de bronce y estamos sufriendo, chicos Que me estoy quedando atrás Pero Pero queréis desactivaros los chetos Nada Pero es que mirad que rápido van ellos Es que mirad que rápido van sin nitro y sin nada Y yo como no tenga nitro no soy nada Vamos a probar este camino ahora Yo te gano Pero dame nitro aunque sea, ¿no? En cabeza hasta que me adelanten dentro de 5 segundos Que es lo que va a pasar, ¿no? Graciosillo Me van a volver a adelantar aquí, ya veréis Que bien he cogido esa curva, chicos Estoy cogiendo muy bien las curvas, eh Pero si esta me está costando No me quiero imaginar el resto Que banto rápido, eh, en esta carrera ¿Dónde está la meta? ¿Hay un atajo más? Ah, he quedado primero ya Vale Vale Me ha costado bastante En los 3 primeros minutos de vídeo Ya hemos ganado la carrera Que le dejamos una review Vale, me apunto Venga Yo voy a seguir, eh Ya sabéis, chicos Que aquí lo vamos a completar Todas las carreras A ver si somos capaces Porque creo que es complicado, eh O sea, si nos ha costado antes Un poquito que hemos remontado al final No me quiero imaginar ahora Encima con las TNTs y todo Yo creo que mi tabla es más lenta, chicos Que la del resto Eso no es justo Vamos a volver a entrar Por el atajo, claramente Vale, por ahora vamos segundos Pero es que como veis Me adelantan incluso tomando atajos Cuando tomando un atajo Ya debería ir de los primeros Es que se me frena la tabla Que flipas A ver si es que tengo roto El botón de acelerar o algo Estoy empezando a planteármelo O igual tengo que hacer trucos Para correr más o algo Y por eso los locuelos estos Vale, volvemos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Otro nitro Para pillar el boost La ventaja Sigo yendo primero Mira, pasando esos arcos De la derecha Se desbloquea el otro atajo Pero no sé llegar ahí ¿Qué posición vamos? Tercero Nada es Lo tenemos muy chungo Chicos, lo tenemos muy muy chungo Os lo digo Que no tengo ni idea De lo que hacer Lo peor de todo Es que ya hemos cogido Casi todas las cajas Que hay en el mapa Que son las que nos dan boost Ya me diréis vosotros Yo voy a seguir por aquí Que me pilla mejor Para pillar la curva del atajo Nos volvemos a pillar Pero sin boost Y sin nada Vamos a chungos Este nitro Bien Cuidado Por ahora voy primero Parece que nadie me pilla No te caigas ahora Cherox Ni te toques con Ni te choques con una TNT Ni nada Por Dios Estamos en la meta Estamos ya al final Vamos a llegar Vamos ¿No era aquí? Bien Bien Segunda carrera Seis minutos Y segunda carrera completada Somos unas bestias pardas Quiero intentar encontrar El segundo atajo Pero no soy capaz Igual es que no se puede Pillar el primero Para pillar el segundo Pues venga Vamos a intentarlo Vamos a por la copa de oro A ver que nos dan Por completarlo al máximo Tenemos 50.000 tornillos Me están hinchando tornillos Venga Esta ya va a ser La más complicada Como lo hagamos a la primera Sería una locura Uy Ahora no se puede tomar ese atajo Bueno Perfecto Porque no lo quería tomar Quería ver Que había por aquí Eh Que me han chocado Los marranos Mira Quizá por aquí No No, no, no Hay como otro circuito paralelo ¿Cómo va esto? Quizá volando Hay que cambiarse De carril O algo Pregunto Porque es que Si no No me cuadra Venga Cogemos la curva Con este bus De aquí arriba Nada Que se me frena La Se me frena La moto esta O como lo queráis Llamar en seco Cuando se queda Sin velocidad Esto No acelera nada De verdad Vamos Uy Que me han prendido Que había una trampa ahí Vale Creo que Se Consigue Míralo No 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 Esto nos va a hacer perder Quizá si lo hacemos En la última vuelta Podemos remontar Lo que hemos perdido Si conseguimos llegar A ese atajo Creo que ningún NPC Lo coge Nada Estoy sin nitro Sin nada GG chicos GG Lo veo muy chungo Última vuelta Vale Es mi momento Nada A ver si cogemos Esto sin bus Mal vamos Te lo digo Es que mirad Que lento voy Es que mirad Que maldita mente Lento voy Preparaos Preparaos Lo tengo Lo he cogido Eh No me estoy quedando atrás Ni leches en vinagre Vamos Guitón de oro Encima Y primera posición Hemos salido Vámonos 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 Primer puesto Guitón de oro Primer puesto Guitón de oro Que suerte En menos de 10 minutos Lo que hemos hecho Para que os lo tarjetas Por quedar primeros Eh De este de oro Las 3 medallas Buah Brutal Nos han tenido que dar Una tarjeta de taún Segurísimo Os lo digo Pues no Digo yo Igual al completarlo Tarjeta de taún adquirida Míralo Si lo sabía Lo sabía Nos faltan dos Nos faltan dos tarjetas Chicos Estamos muy pero que muy cerca Vamos a aprovechar Vamos a completar Con las tarjetas repetidas Esto de aquí Ahí llevamos una Y ahí llevamos otra Un 5% más De ratitanio Perfectísimo Vamos muy muy bien En el juego Chicos Estamos progresando De perlas Pues ahora si Podemos continuar En 10 minutitos Nos hemos quitado Del medio Ese pedazo de carrera Que si que ha estado épica Me ha gustado muchísimo Ya vamos a regresar a la nave ¿Tan pronto? Ya hemos terminado Ah claro Ya tenemos el oro de disfraz Yo chico Ya tenemos otra vez 17 fragmentos O sea Esta guapa La cantidad de fragmentos Que estamos consiguiendo ahora No es un medio normal Lanzamiento servo asistido El guante de fusión Utiliza actuadores giratorios Para aumentar la distancia Y lanzamiento de granadas Vale Los bichos estos suicidas No hemos desbloqueado nada Por ahora Por aquí Lanzapredatores Me renta Conseguir esa mejora Venga pues ¿Por qué no? Ahí vamos Toma el posago Por ser tan buen cliente La corporación Gadgetron Te ofrece dos cajas de munición Para el lanzapredatores Por el precio de una No entiendo la función La verdad Supongo que más munición ¿No? Creo que es todo Vale Por aquí Todo esto está a nivel 5 El Ovehator Diría yo que lo voy a seguir mejorando Vamos a seguir ampliando el radio Todo lo que se pueda Vale Las explosiones no me rentan mucho Y por último El último fragmento Pues venga Vámonos Volvemos a la nave Y nos vamos al siguiente planeta A ver si nos da tiempo Pues voy a hacer un pequeño Bueno Si es que ya estamos aquí Pues total Pues bueno Ahora chicos Aprovecho Vale Para daros las gracias De mi patatita Por estar viendo y apoyando Todos los vídeos Del canal Mientras estoy fuera Vale Que de verdad Significa mucho para mi Y ahora si Ya dejo de poner Me sentimental Y continuamos Con la historia Muy bien Rangers Creo que tengo un plan Para acabar con el desplanetizador De una vez por todas Energizando el holodisfrat Que Ratchet y Clank Lograron de Gadgetron Podrán hacerse pasar Por el capitán Quark Durante un ratito Con el disfrat Deberían poder superar Los escudos Qué guapo Buenos días ¿Puedo usar tu sala de pesas? Puede pasar capitán Después Deben acceder A la sala rompeestrellas Del desplanetizador El desplanetizador Usa un estabilizador De gravedad Para situarse Sobre su blanco Al extraer El estabilizador El desplanetizador Se alejará De su objetivo Y será vulnerable A nuestro ataque Cuando lo digan Ratchet y Clank Activaremos los nuevos Magpotenciadores Moveremos el desplanetizador Y salvaremos la galaxia Recibido el Ares Estamos Guapo el plan Básicamente Nos vamos a infiltrar Disfrazados Del capitán Y vamos a partir Del culete Venga Pues vamos para allá De una De una Este que es el último vídeo Que tengo que grabar Chicos He grabado una maldita locura He grabado cerca de No sé si han sido Nueve episodios con Dark Con cuatro para él Y cinco para mí Casi dos horas por vídeo A mis rangers Dijiste que lo respetarías Y lo decía En serio Detesto la masacre Como cualquier Blarg Pero a veces Hay que hacer Sacrificios necesarios Por un bien mayor Sé que estás Trabajando con Nefarius en esto Sí Lo es maravilloso Somos parte De un equipo De el sueño Y si hacemos Camisetas Cometes un gravísimo error Ni te imaginas Las maldades Que es capaz De perpetrar Me están pitando Los oídos Ahí anda El pequeño Psicópata mentiroso Moriste Durante una fuga Hubo testigos La gente Dice Y hace Lo que sea Si les pagas Lo suficiente ¿Cuál fue tu precio Quark? ¿Cuánto cobraste Por vender A tus amigos? ¿Tu cara En otra caja De cereales Quizá? ¿Por qué No nos acompañas Y así el presidente Y yo seguimos Con nuestro asunto? ¡Qué divertido! Y lo de las camisetas Es buena idea Para la moral ¿Qué opinas Nefi? Y si ¡No! Acaba de convertirlo En oveja Ovejator Es una de mis favoritas Es hora de un cambio Que me cuentas Que han convertido A Drake En una oveja ¡Lol! Lo que estaba diciendo Chicos Que hoy He grabado Bueno Entre hoy y ayer Pues Cinco vídeos Para mí Cuatro vídeos Para dar No Cinco vídeos Para dar Con cuatro vídeos Para mí Con una preparación De dos horas Por vídeo Porque Minecraft Hay que prepararlo Y estoy de verdad Reventado Estoy destrozado O sea Son las tres y media De la mañana Pero es que tenía Bueno Las tres y diecisiete Pero es que tenía Que dejar todo preparado Y todavía tengo que editar Renderizar todo Porque es que me voy Muchísimo tiempo Así que por eso he dicho Que significa bastante Para mí Que veáis los vídeos Porque si yo me tiro Todo este esfuerzo Y todo Y luego resulta Que nadie ve mis vídeos Pues es un poquito Un poquito Deprimente Pero bueno Por eso digo chicos Muchas muchas gracias De verdad Mantel pulsado Vale Olo disfraz Está justamente Aquí Brutal Gracias Pero que tengo que hacer Tengo que matarlos No tengo que matarlos No tengo ni idea Supongo que no me matarán ¿No? Ah vale Atacar Mira me voy a poner Justamente aquí chicos Me voy a ponerlo disfraz No podemos atacar ¿Eh? Que he tentado romper Estas cajitas Ábreme No podemos saltar Tampoco ¿Eh? Pero ahora que lo pienso Ahora que estoy solo ¿Qué problema hay Si yo le meto Un bazocazo a este? ¿Veis? Y me vuelvo a disfrazar ¿Y? ¿Lo habéis visto? ¿Y ahora cómo salto? Cuando se dan la vuelta Increíble Qué guay Qué guay Está esta misión Estoy aquí ¿Me abres? Estoy en misión urgente Para el presidente Drake Saludos Muchas gracias Y con tu permiso Si me disculpas Te voy a reventar A granadazos Hala Ahora vas Y lo tuiteas Que no te has muerto Tío Cuántas granadas Te tengo que meter Pero ¿Qué dices? Pero ¿Qué le he metido Sigran a ese bicho Para que se muera? Uy Tengo miedo Voy a coger todo esto Detectados pectorales De Hércules Increíble Ey, aquí ya hemos estado Antes ¿Cómo salto yo? Cuando estoy de espaldas Oh Ah, es que me tiene que abrir La puerta ¿Verdad? Si no llega a ser Porque me tiene que abrir La puerta, chicos Me le dispararía Le dispararía Con el francotirado Estupendamente Mejor aún Si te parto Perfecto ¡No! Pero si no había nadie Dentro Vale Parece que hay que entrar Hasta que no estemos dentro No se puede hacer nada Chicos Yo tengo una duda Chicos ¿Y si los mato Todos desde aquí? No les da tiempo A pulsarlo Y ya está ¿No? Toma por saco Ya estaría Arreglado Ahora sí entiendo Me creía que lo tenía que hacer En sigilo Pero simplemente Hay que evitar Que pulsen esos botones Y ya está Hay que buscar otro modo Estoy subiendo Como un gol Está ya casi al 5 Lo de los cohetes Unos cohetitos más Chicos Y otra arma más al 5 Que contento me pongo Cada vez que lo subimos al 5 Vale ¿Por aquí ¿Qué podemos hacer? Se refría esto Con la puerta ¿Pulsar el botón este? Con Quark No puedo hacer nada ¿No? No Pero están ambas Puertas cerradas Ah no Mira por aquí Lo acabo de ver Perfecto Vale Un poquito de parkour Me suelto Ya está Al Al círculo Como bajo Ahí estamos Me hace gracia Como suenan las manos Chicos Mi mente Está demasiado traumada Cuidado Cuidado Cuidadito Toma Han pulsado el botón Uy Mirad que habían pulsado el botón Y digo Verás tú Que ha venido otro Del cielo Ha tocado las narices Detectada tableta de chocolate Detectada tableta de chocolate Lo sé En la vida real también ¿A que sí? No Pero bueno Mola Imagínate Buah Aquí hay muchos bichos ¿Eh? Pero un solo botón Por lo que veo Este es el único botón Que hay Por lo que Si yo Disparo Uno Y Otro Y a este Me lo cargo a granadazos Ah no Ha muerto Nadie va a pulsar este botón Pero vienen más por el fondo Así que se me empieza a complicar la cosa ¿Tú dónde vas? Uy 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 Me he visto obligado a usar un arma nueva eh Se me está complicando Es que se me han quitado todas las armas que tenía equipadas Conviértete en ovejita Se me han equipado Se me han desequipado todas las malditas armas Conviértete en ovejita Conviértete en ovejita Uy uy que casi La ha dado Uy Lo que le ha faltado para darle Me encanta aquí Ratchet & Clank reutilizando escenarios eh Jejeje Vale a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un ascensor para seguir bajando Pues venga Vamos a ver 75.000 tornillos Que locura Me debería disfrazar Ah no mira Ya libre Nunca sabemos que nos vas a encontrar al subir De acuerdo Arriba estoy viendo Un Un gitón de oro Parece que hay como un ascensor Un pequeño parkour Hay que subir como a esa plataforma Justo Ah mira por aquí Bueno yo diría que antes de nada Matar a todos estos bots ¿No? Mira justo cuando pase Me voy para arriba Fuck Vale Resulta Vale A mi me había sorprendido No Chicos No tienen inteligencia artificial Los bots Vale Según yo he detectado ¿Me han visto? Activen Activen el botón Creo que me han visto Pero bueno Que pasa por toda la maldita Veo que es esto Básicamente solo con que te transformes Vale Solo con transformarte Aunque estés en su espalda Te ven Vale Así que solo hay que Empartirles la cara Y poquito más Así que No te creo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas fira? ¿Dónde está el otro? Vas a destruir a tu tía la abuela Y tú más de lo mismo Nivel 5 Perfecto Quieto parado Usamos otro arma Tiramos eso Que nos defienda De todos los bots Que viene Petadlo 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 Ovejitas Ovejitas Tú ¿Dónde vas? Tú 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 De paciencia a que venga esa plataforma Justamente, ni paciencia ni le eches Pues por eso, chicos, hay que tener paciencia Ahora sí Palabra secreta, gitón de oro Aquí lo tenemos El décimo, me llevo todas las cajitas Por supuesto, a pesar de que Prácticamente me sobren ya los gitones, creo yo No creo que nos queden muchas armas por comprar Y vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí, pues más misiones Bestio de... Hola, gracias Me han visto Me han visto Nada, nada, el campo este El campo este es Dios, de verdad Un campo que mata Mata nada más que raches Esto es un campo anti-rachets La mejor tecnología Que he visto en mi vida Estamos jugando Ojo, Ratchet & Clank predijo el El 1, 2, 3 pollito inglés El juego del calamar Jeje Eh, eh, eh Hola Saludos, voz de guerra El luz roja, luz verde Pues con tu permiso Te parto la espalda, chaval Identificación correcta Bienvenido, capitán Gracias Eh Ah, vale Podemos cruzar con este men Me encanta, ¿sabes? Vosotros imaginaros que el capitán ¿Sabes? Tiene que pasar por esto Cada vez que quiere entrar De verdad Si recibimos daño Nos matan Creo, eh Si nos golpea Nos transformamos seguro Uy Lo que ha faltado Para que me dé la mina esa Y tampoco podemos saltar Por lo cual está todavía Más complicado Vamos Y ya estamos al otro lado Y ahora Preparamos Estoy Ah, no Ese nivel ya está al 5 Este arma ya está al 5 Me voy a quitar ya el bazooka De aquí Ah, es que ni lo tengo De verdad Cuando voy a poder Venga, vamos a comprar Recargamos munición Pero cuántas misiones De esas hay, por Dios Hay que llegar hasta el final Y empezar a matar robots No creo que sea muy complicado Y aquí tenemos ya Para desactivar el núcleo Vamos a esperar A que se retire Lo máximo posible De mí Y creo que el arma Que voy a usar Va a ser el francotirador Es que el francotirador Tengo un tiempo Limitado Voy a usar este Que puedo seleccionarlos A todos Así ni uno Se me acerca ¿Veis? Perfecto Vienen más, eh Párate Ahora sí Voy a intentar Con el franco Vamos No Esto los odio Cuidado, eh Que los robots Son realmente Una destrucción De los grandes Los pequeñitos Dudo yo mucho Que puedan Que puedan activar Los botones Solo hay que matar A este Y a este También Vale Vamos con el francotirador ¿Me acabo de hacer la doble? Creo que me acabo de hacer la doble Vaya tiracos Que me estoy marcando Con el franco Es que soy una maldita bestia Parda Uy, no me vueles No me hagas cosas raras Tú estate quieto En el fondo ¿Cómo que más bots? Aquí Los mato de uno, eh Desde que lo he mejorado Chicos Y le hago más daño En la zona de impacto Mato a todos los bichos De uno De un crítico Todos fuera Perfecto Pues venga Timelapse De puzzle Y creo que queda poquito Para que acabe el episodio Una hora después Seis horas después Al día siguiente Dios lo que ha costado Cada vez se pone más complicado, eh Casi cinco minutos Haciendo ese maldito puzzle Un niño no puede hacer eso, eh Os lo digo, chicos Parece que lo disfraz Ya no los engaña Les han avisado Vale Pues A meter tiros A avisado O sea, les ha dicho Así que nos quitamos de aquí Lo disfraz Y nos vamos a poner Yo que sé Qué arma nos ponemos, chicos Vamos a ponernos El lanzadiscos Que era el que estábamos subiendo También de nivel Podemos mejorar algo Siete picecitas Pero no creo que merezca la pena Ahora ponernos a subir de nivel ¿Qué dices? Párate que no puedo disparar Mientras estoy ahí arriba Bueno, párate Caray, ya está Robots hasta el fondo Verás tú Algo que voy a hacer, chicos Que me está gustando muchísimo El francotirador Ahora que estoy pillando puntería Y es que voy a cambiar El lanzagranadas Me ha... No ¿Qué dices? ¡Qué guapo! La mejora del lanzagranadas Que hemos conseguido Es brutal, eh Mira de esto El problema es que no hace nada de daño Esto es una porquería Esto cuando vienen muchos bichos De perlas Pero... Cuando no Es prácticamente inútil Así que me voy a poner El francotirador De verdad Pero, tío Qué porquería Que no puedo No puedo Si no me deja apuntar Es que no se me ha puesto El francotirador Madre mía Pues vamos a matarlos Todos de nuevo El Aris Nos dirigimos al estabilizador De gravedad Tened cuidado, chicos Y buena suerte ¿Ahora qué? ¿Estáis quedando locos? ¡Toma! Brutal Ahora vas y lo tuiteas Es una bestia parda Con el francotirador Lo era en PC Y ahora que me estoy acostumbrando a mando Es que tiemblan Que tiemblen A todo el personal Informamos que se han interrumpido Las comunicaciones Hasta el fin de la desplanetización Cuidado Uf, acabo de hacer Matrix Con una bala ¡Buah! ¡Nivel 5 ya! ¡No! Pues ya está Pues otra más Otra arma más al nivel máximo Voy a tirar eso por ahí Un segundito Mientras me cambio Esta Pues yo que sé ¿Qué arma me pongo aquí? Voy a poner esta ¿Por qué no? Y ahora llenar Toda la habitación Esta de discos Aunque bueno Con los robots suicidas Creo que va a ser mejor Que tiremos los robots Pero ¿En qué momento Se me han cambiado Los discos, chicos? Es que De verdad Es que se me cambian Las armas solas Debería haber una confirmación Para las armas rápidas Algo más cómodo Tipo Que haya un mini menú Para seleccionarlas Se me está yendo la pinza De 39 minutos Chicos Creo que debería dejar el escape Para otro episodio Es que también Con los timelapse Y todo No tengo ni idea Vale No, venga Vamos para adelante Chicos Vamos para adelante Que es el último video Leche Que mañana ya no Toma el por saco Chicos Este es el último video Pregrabado Probablemente Me están matando Me están partiendo la cara No puedo seguir luchando Con eso Tengo que empezar Usar armas más tochas Es que claro Es que este juego Está hecho para que Tú mejores las armas Y te lo cargues Con armas mejoradas Lo que pasa Que yo las armas mejoradas No las uso ¿Sabes? Así que Es un poco ineficiente Lo que yo hago Vale Uf, he saltado al fuego En el último segundo Uy, por aquí Tenemos puertas A los lados Aquí debería usar los discos Para aprovechar Y subirlos también De experiencia Me gustaría saber Si alguna celda Podría abrirla En algún momento Chicos Para subir de experiencia Lol Que locura Que locura Los perrillos estos Guaa No sé ni lo que acaba De pasar Estoy muerto Tener cuidado Porque tengo uno Aquí a la izquierda Que apenas se ve Con la armadura Y que como se le ha tirado Y es negra Otra más Sin munición Vale, gracias Me acaba de decir Que cuando quiera Mejor un arma Que está a mi disposición Tiramos perros Que se inmole Contra otros perros Y no sé qué arma usar No sé qué arma usar Chicos Lanzacoites Al nivel 5 también Creo que va a empezar A ser hora De empezar a usar La cualquier arma Que pille ¡No! El perrito casi me mata Necesito esa curación ¿Eh? Vale Hay que cogerla Tengo un poquito Más de vida ¿Eh? Nah, ya me la ha quitado Un perro puerco De verdad Que no sé ni dónde salen Pero si le he pegado He pegado He pegado el golpe Al suelo He pegado el golpe Al suelo Pues nada chicos Que lo voy a dejar por aquí Disculpad por este corte Pero es que Bueno Es que luego me pegáis No, no, no Me dijiste que no Me dijiste que no El último vídeo se me alargó Y dos de vosotros me dijiste Que se hizo pesado Así que Cherox Te va a tocar tranquilizar Pero es que luego no se guarda Es que no puedo chicos Me vais a disculpar Luego no se guarda Luego vuelvo para atrás Voy a intentar pasármelo rápido ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Luego sale las mejores armas que tengo ¿Vale? Aunque no subamos nada de nivel Y así no lo pasamos enseguida ¿Vale? Bueno, este arma Nos estoy engañando un poquito La verdad Este arma no la tengo subida Al nivel máximo Ahora sí Ahora sí que nos estoy engañando Por aquí me faltan dos armas solo Una La granada Y ya tendríamos todas las armas De esta zona A nivel 5, ¿eh? Muy cerquita De tenerlas todas Vamos Las granaitas de fusión Por ahí Que explote todo Venga, hombre Es que no hace nada de daño Esto Vale Todos muertos Ah, no Todavía no Acabo de recibir una tarjeta Qué pesados Qué pesados Qué pesados Qué pesados Que sois hijos Nada Veréis vosotros Que la palmo otra vez Veréis vosotros Que la palmo otra vez A ver Es que aquí ya lo tengo Casi todo también Al nivel 5 Es que es una locura Como estoy hinchando Experiencia Otra Otra arma Otra arma Otra arma sin municiones Que me sale hasta el tutorial De munición Cada 5 segundos Es que la última Que me queda sin subir Por subir Es que es el ovegenator Pero ¿Cómo quieren que yo mate Algo con esto? Mira Es más ¿Por qué no les tiro A los perretes estos? Se los voy a tirar ahí arriba Que se suicide De verdad Qué asco de perros Que pegan bocaos Qué asco de bichos Mira Ya está ¿Veis? Los han matado todos Me voy a subir Y voy a usar la torreta Bueno mira Aquí tengo Tengo un segundo De tranquilidad ¿Verdad? Me voy a poner tranquilo A ver Ovegenator Me voy a equipar Justamente Las 4 armas Es que son 4 armas Las que me quedan Que son estas Las tengo equipadas No Esta ya no Básicamente Estas son todas las armas Que todavía no están Al nivel 5 Y por poco tiempo Que es lo peor ¿Qué hago? Es que ¿Qué hago? Chicos ¿Qué haríais vosotros? ¿Os haríais lo de convertirlos en oveja? Porque es que no lo sé Vamos a entrar ahí Convirtiéndolos a todo en oveja Ah pues no Han venido los bichos a inmolarse Venga ya Que se me va la pinza Llevo 43 minutos de grabación Espero que con la edición No haya superado los 35 minutos Es que de verdad Es que ya me ha pasado más de una vez Chicos He parado vídeos En zonas un poquito avanzadas ¿Vale? Y luego me tocaba volverlo A pasármelo Antes de volver a grabar De verdad Voy a probar a convertirlos estos ¿Vamos? No te creo No te creo ¿Qué locura es esa? ¿Pero qué locura es esa? Porque hay una maldita nave gigante Estoy básicamente haciendo Matrix Ahora mismo Conviértete en oveja ya Pero la oveja No puedo convertir Pero nada Lanza cohetes En un porsaco Lo peor es que ahora Hay unos tontos al fondo También dando la lata Ya se pueden empezar A usar todo tipo de armas Cuidado con esa granada Dos perritos Cinco de vida Cinco de vida Dámela Dámela Bien Tiramos esto Que se encargue De los bichos Que vengan por suelo Incluido perritos Y al robo del aire No lo cargamos Con las cuchillas Tengo que subir allá arriba A por esa tarjeta Vale Estamos ya al salir Nah Esto es una locura Otra vez Diecisiete de vida Ahí está Tira los perros también Para que se lo carguen Y mientras tanto Yo cojo esto Esta seguro Que es la última taún La última no Creo que me falta una ¿No? Pero esto es una taún Fijo Vamos Taún Ahí está A la derecha Nos falta Nos tiene que faltar una Nos tiene que faltar una seguro Nuevo cuarto Que bonita ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan dos Que triste historia Bueno pero estamos muy cerca A dos tarjetas Por aquí lo vamos dejando Y que más Que más Que más Mira podemos desbloquear esta La velocidad Vale Más tarjetas Perfecto Vamos corriendo Que no nos sobra el tiempo Vale Yo creo Que si me curo aquí Me dejarán guardar ¿Eh? O igual si me teletransporto Al hangar ¿Esto qué es? ¿Tengo que llegar aquí? Uy va Creo que me he metido Donde no era No 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 Ya está Ya está Finalizo aquí chicos Finalizo aquí Me salgo Me salgo y todo Tiene pinta de ser algo tremendo Finalizo Cuarenta y seis minutos de grabación Ay mi madre Muchísimas gracias La palabra secreta Creo que la he dicho A lo largo del vídeo No tengo ni idea ¿Vale? Sí creo que sí Espero que os haya gustado ¿Vale? De verdad Dejadme vuestros comentarios Repito que me hace mucha mucha ilusión Verlos Me despido súper rápido Muchas gracias chicos Chao chao